Contamos con un total de personas estudiadas de 17.288 morelenses, de los cuales se dividen en dos grandes grupos. El primero que son los negativos acumulados, pruebas PCR que salieron negativas, suman 9.002. Los confirmados positivos acumulados suman un total de 7.283 casos positivos a SARS-CoV-2. Hay pacientes sospechosos acumulados, es el cuadro amarillo en sus pantallas que suman 1.003 casos y de los cuales hay casos confirmados activos, suman 187 casos positivos. Lamentamos profundamente que al corte del día de hoy tengamos 1.359 defunciones de morelenses.